Bueno Elvis, la gente en esta zona del país acostumbra mucho en Semana Santa a irse a la zona de las terrenas para disfrutar de la hermosura de sus playas. Y nos gustaría ver, bueno ahí tenemos en pantalla, cómo están las calles de las terrenas que se congestionan constantemente en esta temporada. Una gran cantidad de gente, Elvis. Así es, ahí hay playas interesantes, ahí está Playa Las Ballenas, está Punta Popi, Playa Cozón. Hay varias que están ahí en las terrenas y que la gente aprovecha para ir también a esa zona de Pueblo de los Pescadores que me parece que está en reconstrucción todavía porque se quemó recientemente. Pero aún así la gente abarrota esta zona de las terrenas. Como vemos en vivo estas imágenes de cómo está en este momento la gran cantidad de personas en las calles de las terrenas abarrotadas, difíciles de circular, de por sí son difíciles de transitar por la estrechez de las vías. Y en esta temporada pues se ponen mucho más difícil por la gran cantidad de personas que van a visitar a las terrenas aprovechando el asueto de la Semana Santa. Si usted va para esa zona, para que sepa, ¿verdad?, cómo están las terrenas y si puede cambiar de lugar. Yo no me iría para allá, hay demasiada gente. Así es, bastante. Donde hay tanta gente no me gusta. Normalmente esas playas son muy concurridas. Imagínense ustedes ahora que se desplazan personas desde distintos puntos del país, Santo Domingo, de Santiago. Ya ustedes han podido notar en los reportes de los muchachos que están ahí apostados, cuando le preguntan de dónde son, pues son de fuera de ese municipio, de esa provincia. La gente le gusta ir a él también porque se dan las presentaciones artísticas, tanto de día como durante la noche. Y esto llama mucho la atención porque van muchos artistas de renombre, sobre todo ahora los temboceros, reguetoneros, acuden a hacer las presentaciones que se han vuelto ya una tradición en esa zona de las terrenas. Por eso, también mucho más la gran afluencia de personas, no solo de toda esta zona del nordeste que aprovechan por la cercanía, sino de todo el país, se trasladan para disfrutar de las playas de las terrenas. Los muchachos estaban reportando, resaltar eso, y que le preguntaban a las autoridades, vimos que ellos decían que estaban prohibidas las botellas de vidrios, de cristal, para evitar que se rompan, que las personas se corten, y eso es muy interesante. Muy interesante porque a veces se originan trifulcas y situaciones, y estas botellas sirven como armas para las personas que se ven involucradas en esta situación y causan entonces las heridas a las personas con las que se dan estas situaciones. Es muy buena medida tomada por las autoridades. De igual forma, sabemos que hay todo un amplio dispositivo desplegado en las terrenas, al igual que en todo el país, para evitar que ocurran situaciones mayores.